¡Suscríbete al canal! Siempre estuviste en el lugar equivocado. Siempre escuchaste a la gente equivocada. Si tan solo te hubieras quedado en tu taller, y tan... te hubieras sobrado tanto... ¡Ya! ¡No más, no más, para! ¡Para! ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué? Me estás diciendo las palabras de mi sueño. ¿De qué estás hablando? No sé la pesadita que tengo desde que me acasé contigo. En donde todas las personas... que conozco... me matan de un disparo. Sueño premonitorio. ¿Tú me vas a disparar, Gonzalo? ¿Tú? ¿Me vas a matar? Hubo un minuto en el que incluso pensé que podía llegar a ser feliz contigo. Pero tú te encargaste de ocultar esa posibilidad. Nunca supiste serle fiel a nadie, ni a nada. Mira, ya, 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 basta. Ya te vas a ir de aquí. ¿Cómo confiar en ti, Ignacia? ¿Cómo poder creerte? Imposible. Yo te juro... te juro... por lo más sagrado que tengo en la vida, yo... te lo juro por este bebé que estoy esperando y que... que yo no le voy a decir nada a nadie. Te lo juro. Te lo juro por ti. Yo no tengo la culpa de nada, yo... yo no le he hecho nada a nadie. Por favor, no, por ti. ¿Te pasa algo? ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Me voy a ir de viaje. ¿Orlando? ¿Orlando? ¿Te sientes bien? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, yo no disparé. ¡Fueron ellos! ¡Fueron ellos! ¡Fueron los turistas! ¡Estoy seguro que...! ¡Ajate! ¡Fueron los turistas! ¡Fueron los turistas! ¡Fueron los turistas! No, 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 no hables, no hables, no hables ya. Ya, quédate aquí, voy a buscar ayuda. No, no, no te vayas. No, 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 no. Ya no hay tiempo. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.